Bueno, preste mucha atención a esta imagen que le vamos a mostrar ahora como una de las imágenes del día porque contiene eso, vio que las medidas de seguridad con el tema de los tanques de combustible o con el tema de los tubos de gas o con esto que no te pone medidas de seguridad y te dice pa' qué estas medidas, bueno, fíjense lo que le pasó a este muchacho estaba fumando al lado del auto a gas y parece que tenía una pérdida y mirá el explotón Ahora Jorge, es un auto nuevo, relativamente nuevo por fiesta Bueno, está bien, pero no sé si el equipo por ahí, el equipo de gas, no, no sé Bueno, la cuestión que tenía una pérdida Que reventó el parabris Y se puso a fumar y aparentemente entre la pérdida y el cigarrillo causaron eso Hace mucho que no tengo un auto a GNC Tiene olor el GNC, ¿verdad? Sí, tiene olor La verdad que nunca tuve uno, pero supongo que sí El gas domiciliario, sí, clarísimo, le ponen Sí, eso le ponen a propósito casualmente para que cuando las pérdidas uno se dé cuenta Pero no es cierto que tiene olor el gas, ¿verdad? Sí, sí, claro Bueno, ahí está Así que las precauciones hay que tomarlas y hay que respetar las medidas de seguridad Bueno, terminó en el Instituto del Quemado, ¿no? Sí, sí Él, la chica que la acompañaba, está herida, pero no... No es grave, pero bueno, los dos tuvieron que ser atendidos No, 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 no. ¡Ah!